gracias una vez más por estar escuchando más aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 5 de septiembre irremediablemente malo no descubrimos que padecemos una enfermedad no un dilema moral estábamos gravemente enfermos pero no éramos irremediablemente malos texto básico página 18 para muchos de nosotros narcóticos anónimos era la solución a un viejo enigma personal nos preguntábamos por qué siempre nos sentíamos solos aún en medio de la gente porque hacíamos tantas locuras autodestructivas porque nos sentíamos tan mal con nosotros mismos tan a menudo cómo se había vuelto tan cajótica nuestra vida pensábamos que éramos irremediablemente malos o irremediablemente locos por lo tanto fue un enorme alivio saber que padecíamos una enfermedad la adicción este era el origen de nuestros problemas una enfermedad nos enteramos que podía tratarse y cuando lo tratamos empezamos a recuperarnos hoy en día cuando vemos que reaparece en nuestra vida los síntomas de la enfermedad no hace falta que nos desesperemos después de todo tenemos una enfermedad tratable no un dilema moral podemos estar agradecidos de recuperarnos de la enfermedad de la adicción aplicando los 12 pasos de enea sólo por hoy sólo por hoy estoy agradecido de tener una enfermedad tratable no un dilema moral continuaré el tratamiento de la enfermedad de la adicción practicando el programa de enea sólo por hoy esperando que te haya gustado el suelo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego y